Hola, qué bueno que están otra vez aquí en The House Kids para una nueva clase en este nuevo año. Ya tuvimos el primero, este va a ser el segundo video que vamos a tener en este 2021 y nos encanta, nos encanta que nos vean, nos encanta que estén aquí, que podamos aprender más de Dios, que podamos aprender de Jesús y de lo que Él hace por nuestras vidas. Entonces, ahorita que estás ahí en tu casa, quiero que cierres tus ojos y vamos a orar, ¿sale? Señor, gracias por este día, gracias porque Tú eres bueno, gracias porque nos amas tanto, porque estás con nosotros y porque nos encanta que seas nuestro amigo. Te pedimos por nuestras vidas, por este año y por todas las cosas increíbles y divertidas que vamos a realizar. En el nombre de Jesús, ¡amén! Muy bien chicos, hoy vamos a tener una clase muy especial con ustedes y una clase que nos encanta porque a nosotros nos encanta aprender de Jesús. Y hoy tenemos nuestra Biblia que ustedes ya conocen, la Biblia de The House Kids, que todos la conocemos y nos encanta leerla. Y el día de hoy tenemos un versículo que trata sobre nuestras palabras claves, que es dar gracias, ¿sí? Dar gracias. Acuérdense que gracias es una de las palabras, como le dicen sus papás, unas palabras mágicas. Sí, siempre hay que dar gracias y hoy vamos a aprender por qué hay que estar dando gracias todo el tiempo, porque es muy bueno. Así que si vamos a la Biblia, el día de hoy, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5.18. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación, es decir, des gracias a Dios en todo tiempo, den gracias a Dios a todas horas, den gracias a Dios por todo lo que ustedes tienen y por todas las cosas y por absolutamente todo. Dice, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos todo el tiempo. No sé si ustedes, tal vez en su casa, con sus primos, en la casa de sus abuelas ahora, en esas vacaciones o cuando estaban en la escuela, alguna vez tenían que estar concentrados. Bueno, todo el tiempo tenemos que concentrarnos en algo. Como ahorita me concentro a la cámara para verlos a ustedes en el video. Sí, tenemos que concentrarnos y muchas veces es fácil empezarnos a distraer, a distraer, como cuando estamos haciendo la tarea y de pronto empieza a pasar una mosca y la estás viendo y ves cómo vuela y ves cómo se va y ya te distrajiste, ya no supiste qué estabas haciendo y te tienes que volver a concentrar. Muchas veces también en su escuela tal vez les ha pasado que están distraídos en el patio, viendo la nube, viendo el cielo, viendo algo y de pronto una pelota les pega en la cabeza. Exactamente, algo como así. Estabas viendo algo y de pronto algo te golpea y no sabes qué hacer y no supiste por dónde está. Bueno, muchas veces, muchas veces nos pasa eso. Y es nada divertido, es muy doloroso, pero no sucede porque nos distraemos. Y la historia de hoy nos quiere hablar sobre no distraernos de lo bueno y dar gracias por eso. Hay veces que si nosotros nos enfocamos en las cosas malas o nos distraemos en las cosas malas, en las cosas que no tenemos, en las cosas que hicimos mal o en las cosas que nos ponen mal, a veces se nos olvida dar gracias. Y la Biblia nos dice que siempre tenemos que dar gracias. Tú ahí donde estás, yo aquí donde estoy, en donde sea que estemos, hay que dar gracias. Tal vez todavía no podamos entrar a la escuela en este año y a veces eso nos pone triste. No poder ver a nuestros amigos en la escuela, no poder tener nuestras clases favoritas, tal vez no poder ir a la iglesia y estar en nuestras clases de la iglesia. Y tal vez a veces eso nos puede poner triste. Y entonces, ¿qué pasa? Se nos olvida dar gracias. Pero si te pones a pensar ahí donde tú estás, aunque no tengas esas cosas en este año, hay muchas cosas por las que podemos dar gracias. Tal vez podemos dar gracias por ese nuevo juguete que tienes ahora, que te llegó en estas fechas. Puedes dar gracias porque puedes estar con tus papás todo el tiempo en la casa y tus papás también pueden dar gracias por eso. Pueden dar gracias también porque puedes ver más a tus primos, puedes ver más a tus abuelos. No sé, hay muchas cosas. Porque tienes ropa nueva, porque puedes jugar más PlayStation o Xbox. Puedes dar clases por muchas cosas. Porque siempre es bueno dar gracias por lo que desayunaste hoy, por lo que comiste hoy, por muchísimas cosas. Así que el día de hoy, la palabra clave en la Biblia es dar gracias. Es ser agradecido. Y yo quiero que este año iniciemos el 2021 dando gracias todo el tiempo. Por cualquier cosa, porque Dios es bueno y Dios te ama y solamente por eso hay que dar gracias. Sí, hay que enfocarnos en dar gracias. No hay que distraernos con la mosca, no hay que distraernos para que nos pegue un balón. Siempre hay que estar enfocados en dar gracias. Muy bien, chicos. Entonces yo quiero que vayan practicando toda la semana, toda la semana en dar gracias en todo lo que puedan. Y esta ha sido la clase de hoy. Así que vamos a orar para terminar la clase. Y Señor, gracias por este día. Gracias por esta clase. Gracias porque estamos aquí. Gracias porque tenemos una tele donde ver este video o una compu donde ver este video. Gracias por tu Biblia. Gracias por tu amor. Gracias por todo, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Y quiero decirles que vamos a empezar una nueva serie en The House Kids que se llama 6x6. Así como escucharon, 6x6 de The House Kids. Y va a estar padrísima. Y va a estar súper divertida. Así que no te la puedes perder. Van a venir maestros. Y vamos a tener muchísimos juegos, muchísimas actividades, muchísimas cosas que les van a encantar. Así que estén muy atentos a la nueva serie que vamos a tener. Y recuerden también que seguimos dando ofrendas para lo mismo, para decirle a Dios gracias por lo que tenemos. Ustedes pueden dar las ofrendas a nosotros por medio de sus papás. Díganle a sus papás, ¿sabes qué, papá? Dame ofrenda para The House y ellos nos las van a mandar. Y así le vamos a decir adiós. Gracias por todo lo que tenemos. Muy bien, chicos. Sigan sintonizando a The House Kids. Y nos vemos el siguiente domingo. Adiós. Adiós.